Bueno, buenas tardes. El objetivo principal de este proyecto que se hizo en el Vivero de la Universidad de Cundinamarca es evaluar el desarrollo y el crecimiento, pues como ya lo había dicho la profesora, con dos diferentes tratamientos, uno químico y uno orgánico. También es incentivar a la parte de la agricultura orgánica en pequeños terrenos, ya que la facilidad que tienen las hortalizas para poder el tiempo de producción de las hortalizas es muy corto. Y pues eso se puede utilizar para incentivar a no usar tanto a unos químicos y utilizar compuestos orgánicos. En este caso utilizamos gallinaza certificada, en el tratamiento orgánico tuvimos un tratamiento testigo, utilizamos triple 15, donde a cada planta se le aplicó una cantidad de 5 gramos y de gallinaza se aplicó 2 kilos por un área de 4 metros cuadrados. Bueno, empezamos la evaluación, donde se halló el área foliar, se vio el crecimiento, miramos la altura de las hojas que se alcanzó, el volumen que alcanzó cada lechuga y pues como resultado tuvimos que obviamente el químico va a tener una mejor evaluación, los nutrientes van a ser absorbidos más rápido a comparación del tratamiento orgánico y del tratamiento testigo. Pero si lo miramos en la parte orgánica, pues primero estamos consumiendo algo saludable, que no nos va a contaminar, que no nos va a hacer un daño más adelante. Las diferencias entre químico y orgánico, ya mi compañero se las explica, fueron muy, no fueron muy relevantes, fueron muy cortas. Bueno, entonces, lo que decía mi compañero, fueron como un poco, no hubo mucha, como no fue tan notorio la diferencia entre químico y orgánico, pero muy poca fue, llevándose un poco más el tratamiento químico en desarrollo de la planta y ya área foliar, crecimiento. Entonces, varió como que el químico, tratamiento químico, tuvo una altura en la semana 10, que fue la última semana, logró su máxima altura, que fueron 220 y en el orgánico, que fueron 180. Entonces, fue, como no fue como muy notoria, digamos, la diferencia entre el orgánico y químico. Obviamente, va a hacer más efecto, un tratamiento químico, más ligero, porque es más asimilable, digamos, para la planta en menor tiempo que un orgánico, que lleva, digamos, su proceso, o demora un poquito más. Bueno, pues lo que quería explicar mi compañero fue que tuvo una evaluación de 10 semanas, a cada tratamiento, donde al último ya tuvimos que recolectar, pues, por que ya sea terminal semestre académico. Y ahí tuvimos que secar un peso, un peso en fresco. Hicimos el peso seco, pero en el horno, pues, nos aumentaron la temperatura y, pues, no se pudo realizar bien este peso. Donde el tratamiento químico alcanzó 250 gramos, donde en el testigo absoluto solo se alcanzaron 140 gramos de peso. Y en el tratamiento orgánico se alcanzó un peso de 160. Pues, podemos ver que la variación entre químico y orgánico, pues, no es tan relevante. Ok, muchas gracias. Demosle un aplauso. ¿Hay algunas preguntas? Mirando la gráfica, de pronto tú ya no la puedes captar, pero yo estoy aquí más cerca. Tenemos 220 gramos en el tratamiento normal, cierto, en sustrato normal. El químico, el químico, recuérdame qué fue, triple 15. Y allá tenemos en el tratamiento orgánico 180 gramos, ¿sí? La diferencia puede ser debida que, ¿cuál fue el sustrato orgánico? Gallinaza. ¿Estaba descompuesta o todavía no estaba descompuesta? Porque es posible que una gallinaza, sin haberla terminado de procesar, en vez de ser benéfica, hace daño. Entonces, por ahí puede estar la diferencia. Además, el resultado no se va a ver en 10 semanas, que dura el semestre académico, sino a largo plazo. No en una siembra, sino en cuatro, tres, cuatro, cinco siembras de hacerlo continuo. Bueno, eso llegó a que es el problema nuestro que trabajamos con seres vivos. Los seres vivos no saben ni de domingo, ni de sábado, ni de día de fiesta, ni del día de la madre. Como nosotros, que también tenemos que dormir cada 12 horas, cada 15 horas, y tenemos que comer cada 6 horas. Entonces, las plantas también son lo mismo, tienen que estar comiendo permanentemente. Entonces, uno tiene que hacer seguimientos, sin olvidarse el calendario académico. Muchas gracias, doctor Enrique. ¿Alguien más? Yo quería preguntar una cosa que me quedó, no sé, aquí como dando vueltas. Cuando ustedes hablan acerca del peso, no les entendí que el peso seco no lo pudieron tomar porque les aumentaron la temperatura. Cuéntame eso, porque es que la verdad que yo me quedé pensándolo. Bueno, primero sacamos el peso fresco, que fue apenas recolectamos las lechugas. Luego íbamos a deshidratar la planta y pues metimos el material vegetal al horno. Y pues como ya compartimos con otro laboratorio, pues nos aumentaron el éste y pues el material ya quedó muy tostado, digámoslo así, no sé. ¿Y según tú, no sirve para trabajar? Pues sí, pero con el profesor que nos, que le preguntamos que cuánto tiempo teníamos que dejarlo y a qué temperatura, pues nosotros no tomamos ese dato. Bueno, hay una cosita ahí. Resulta que así la temperatura de la estufa de secado, porque por favor no es horno, estufa de secado. El horno es el que se utiliza en las panaderías, estufa de secado es el que se utiliza para deshidratar. Entonces, cuando nosotros, y esto es para todos, colocamos material vegetal a secar o a deshidratar, que es lo que se busca para evaporar toda la cantidad de agua, no importa que se aumente la temperatura porque se va a llegar a un punto donde se llama peso constante. Es decir, que se alcanza un peso y ese peso seco no va a variar, así tú lo subas a 80, a 120, a 70, etcétera, etcétera, y dejes el material 10 días, 20 días, pues dependiendo del material, ¿no? Pero 10 días, 20 días, etcétera, etcétera, porque va a llegar a lo que se denomina peso constante, que ese es el peso seco. Entonces, ahí no importaba que la estufa, que la subieron, que le bajaron, eso es eso, porque cuando se llega a ese peso, ese es el peso seco. Añadiría lo siguiente, es decir, si se van a hacer análisis de tejido, sí se debe considerar la temperatura de secado. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que uno hace análisis de tejido es nitrógeno, y nitrógeno, en esta temperatura, es un gas. Entonces, si tú lo haces, si se hace por encima, el secamiento por encima de 50 grados centígrados, si se va a hacer análisis de nitrógeno, se deben secar por debajo de 50, máximo 50 grados centígrados, para que no se volatilice. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, aquí los estudiantes realizaron fue la prueba para biomasa, ¿no? Entonces, para biomasa, pues, teóricamente se realiza 80 grados celsius. Muy bien, parece que no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a los muchachos. Agradecemos a los muchachos.